El cuarto torneo internacional de Fútbol 7 Masanasa en categoría Benjamín Yalevín ya tiene fecha, sábado 7 y domingo 8 de junio. Los mejores equipos, los jugadores más competitivos, se disputarán el cuarto torneo internacional de Fútbol 7 Masanasa. Ven y disfruta del Fútbol 7 en su pura esencia. El Sporting Clube de Praga, Valencia Club de Fútbol, Villarreal, Levante, Castellón, Elche, Real Betis Balompié, Recreativo de Huelva, Lavai, Gandía y el anfitrión Club Deportivo Base Masanasa. Recuerda, Fútbol 7 Internacional los días 7 y 8 de junio en el Polideportivo de Masanasa. Cuarto torneo internacional de Fútbol 7. El sábado a las 5 y media de la tarde desde el Polideportivo Municipal de Masanasa, gran final de los Benjamines entre el Valencia Club de Fútbol y el Elche Club de Fútbol. El domingo a las 5 y media de la tarde desde el Polideportivo Municipal de Masanasa, gran final de los Alevines entre el Sporting Club de Braga de Portugal y el Elche Club de Fútbol. Pues ya lo han oído, vamos a empezar nuestro programa de hoy muy futboleros, pero no les vamos a machacar con esto de la Eurocopa, que ya seguro que se lo saben de memoria. Vamos a intentar acercarles un fútbol mucho más nuestro, mucho más auténtico y mucho más cercano, como es el cuarto trofeo internacional de Fútbol 7 de Masanasa. Y como queremos conocer más cosas sobre ello, pues esta tarde tenemos con nosotros a Paco López, el director deportivo de este torneo, Jaume Saez, el capitán Benjamín del Masanasa Club Deportivo y a José Vicente Ballester, capitán Alevín del Masanasa Club Deportivo. Aquí los tenemos. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, qué guapos os veo, uniformados con el equipo del Masanasa Club Deportivo. Bienvenidos. Bueno, Paco, bienvenidos. Supongo que ya nerviosos porque estáis muy cerquita, muy cerquita de empezar este gran campeonato. Bueno, ¿cómo se presenta este año, Paco? Cuéntanos tú como director deportivo. Bien, se presenta bien. Por primer año lo hacemos internacional, viniendo el Sporting de Braga, que es un equipo portugués. Y se presenta bien. Esperemos que asista mucha gente y se diviertan con nosotros. Y nos acompaña el tiempo. Seguro que sí. Comentaba que esta es la cuarta edición, cuatro años que ya vais haciendo todo este torneo. Bueno, ¿cómo surgió esta propuesta, esta iniciativa? Pues un poco por hacer un campeonato para los niños de la edad y jugar contra equipos un poco diferentes y de mayor nivel. Bueno, para dar a conocer un poco también la población. Y este año nos comentabas que el torneo por primera vez es internacional, viene un equipo de Portugal. ¿Podríamos decir que de esta manera se va consolidando este torneo, que se va haciendo más importante y que va ganando más fuerza? Sí, bueno, no solo por venir un internacional, sino como ya he comentado antes, hay equipos que están renunciando a torneos que eran importantes y ya están renunciando para venir al nuestro. También es importante que equipos como el Valencia, Villarreal, Levante, Recreativo, Betis, bueno, y el resto, están renunciando a torneos para venir al nuestro. Entonces, estamos cogiendo ya auge. Es un valor añadido que equipos muy importantes, que ustedes van a... Luego los decimos todos porque tenemos aquí los carteles y los programas de festejos que tenemos este fin de semana muy intenso. Bueno, y para los capitanes de los equipos, para Chaume y José Vicente, contadnos, bueno, qué supone para vosotros este fin de semana de no parar de actividad y supongo que también un poco nerviosos, ¿no? Sí. Es importante para vosotros, tenéis ganas de participar en este torneo y los compañeros del equipo que os dicen, os reunís todos ahí, decís, adelante, vamos a poder... Bueno, pero decirnos algo más que sí, contarnos algo, que estamos todos deseando saber, pues, cómo os estáis preparando, si estáis, pues, entrenando mucho. Sí, estos días estamos entrenando mucho más, un poco más de nivel y... O sea, que los entrenadores os están apretando ahí un poco las tuercas para decir, oye, que vienen equipos muy importantes y que vamos a intentar quedar entre los primeros, ¿eso es así? ¿Pensáis a ver si pilláis uno de los trofeos de este torneo? Un poquito difícil, pero vamos a intentar. Qué ganas tenéis, ¿no? Sí. Supongo, Paco, que para los más pequeños, que lo hemos podido escuchar de su boca, sería importante también participar en este tipo de competiciones, porque ellos se sentirán, pues, que compiten con equipos. El Levante, el Valencia, el Villarreal, el Elche, son equipos que ya tienen nombre propio. Sí, equipos importantes, y se tiran todo el año preguntándome qué equipo va a venir, qué equipo va a venir, están esperando un poco la fecha esta para poder jugar el torneo, que es importante para ellos. ¿Y vosotros ya sabéis contra quién os toca jugar? Sí. Ah, ¿y contra quién? Decídnoslo. Contra el Levante, Villarreal y Gandía. ¿A vosotros también, a los dos? Me toca el Recreativo de Hualva, el Villarreal y el Sporting de Braga. ¿Y cuál es el equipo que os da más miedo de todos? ¿Cuál pensáis que puede ser el rival más duro de todos? El Sporting de Braga. ¿Por ser de fuera? ¿O porque no lo tenéis tan controlado? No lo tenemos más controlado. ¿Y vosotros? El Villarreal. El Villarreal es un equipo muy fuerte, ¿verdad? Bueno, pero seguro que el Masanasa también está ahí, pegando muy fuerte, para que este fin de semana todo salga estupendo. Paco, nos tienes que contar un poquito los actos que vais a celebrar, porque esto va a ser el sábado y el domingo, jornadas bastante intensas de fútbol. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar todo ese fin de semana. Pues el sábado, a partir de las 9 y media de la mañana, empiezan los partidos durante todo el día, hasta las 9 de la noche. Bueno, parando a comer, les invitamos a comer a todos los clubes en el restaurante El Polideportivo. Y luego los dos equipos que se califiquen primeros pasarán al domingo, que son las semifinales y las finales. Bueno, las finales que viene a pitar a Iza Gámez, que es árbitro de primera división. Fenomenal, madre mía. O sea, que hasta los árbitros de altísimo nivel. Sí, sí, estamos cogiendo auge y empezando a ser un poco importantes. Y supongo que costará mucho organizar un evento de este tipo, ¿no? Desde noviembre llegamos organizando entre equipos, invitaciones, la presentación que le hicimos hace 15 días, que también estuvo Tele7 en el ayuntamiento. O sea, que organizar todo lleva 7 o 8 meses, más o menos. Y difundir lo que a la gente esté atenta, le guste, llegue. Nos comentaba esta mañana, hablaba yo con vuestro presidente, el presidente del club, y nos decía que esperáis la visita de unas 1.000 o 1.500 personas. Esperemos que sí. Eso para vosotros también será un poco de nervios, tanta gente viéndoos, ¿no? Sí. Porque normalmente vosotros jugáis la liga, también con otros equipos de vuestro mismo nivel. ¿O cómo es la actividad del Massa-Nasa el día a día de vuestro equipo, de vuestro día a día de fútbol? Los sábados a los partidos y a pasárselo bien. Vais a los partidos, os lo pasáis fenomenal y jugáis en una liga, ¿no? Sí, sí. ¿Y la liga ya se ha terminado, como la de los de la primera división? Sí. ¿Y cómo habéis quedado? Nosotros por mitad de tabla, séptimos, octavos. Está bien, está bien. ¿Y vosotros? Todo mismo. Más o menos, séptimos, octavos, muy bien. Ahí manteniendo el nivel y la presión para que los demás... Y bueno, ¿qué esperáis también de estos días, de este fin de semana que os espera? Pasadlo bien, un poco más de nervios, un poco más de tensión en casa, ¿qué os dicen? Que nos lo pasemos bien y que disfrutemos. Sobre todo eso, ¿no? Todos ustedes, si quieren, van a poder ver también estos partidos porque Tele7 los va a retransmitir para toda la comunidad valenciana en diferido el próximo sábado día 14 y domingo día 15 a partir de las 5 y media de la tarde. O sea que habrá gente, 1.000 o 1.500 personas que os vea ese día, pero muchísimas más que os van a ver gracias a Tele7 en toda la comunidad valenciana. Eso también nos tiene que poner un poco nerviosos, ¿eh? Bueno, Paco, me gustaría que animaras también a la gente que está en casa, pues que nos recordaras un poquito las fechas, los horarios y que la gente se anime a participar y a ver estos partidos tan importantes y que además tantos han costado y os cuestan organizar y que son internacionales, señores y señores, lo tenemos aquí al lado en Masanasa. O sea, no hace falta recurrir a tanta Eurocopa, que lo tenemos fútbol del bueno aquí al lado de casa. Al lado de casa, al lado de casa. Pues nada, decir, recordar que el sábado día 7 a partir de las 9 y media hasta las 9 de la noche, continuamente partidos cada 40 minutos, pararemos a comer, luego por la tarde otra vez y el domingo a partir de las 9 y media hasta las 2. A las 12 empieza la final de Benjamines y a las 12.50 de Alevines y nada, invitar a todo el mundo, hay parking gratuito, la entrada es gratuita, o sea que no tiene todo para... Lo tienen ustedes muy fácil para acercarse hasta Masanasa, este fin de semana y disfrutar de fútbol, de verdad, bueno y los chicos, animar a la gente, venga, decirles que tienen que ir a veros, que lo vais a hacer muy bien y que vais a intentar a ver si conseguís uno de los trofeos. Que venga más gente y que vamos a intentar ganar. Claro que sí, Masanasa ahí, bien fuerte y bien arriba. Enhorabuena por todo, seguro que vais a conseguir muchos éxitos y enhorabuena a vosotros por esta organización fantástica. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí esta tarde, estaremos todos bien pendientes y recuerden ustedes que el sábado 14 y domingo día 15 verán estos partidos por diferido a las 5 y media de la tarde aquí en Tele7. Muchas gracias y enhorabuena ya por adelantado. Muchas gracias. 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 La gran expectación generó este año la presentación del cuarto torneo internacional de fútbol 7 Ciudad de Masanasa. Este torneo está organizado por el club Deporte Base Masanasa Fútbol 7, miembro de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Los equipos que participan en este torneo pertenecen a la categoría de Benjamín y Alevín. Y los clubes que han presentado su inscripción para este año son el Valencia Club de Fútbol, Villarreal, Real Betis Balompié, Recreativo de Huelva, Elche, Levante, Castellón, Club Lavay, Gandía y el Anfitrión Club Deportivo Base Masanasa. Es un torneo que cuenta con la colaboración de entidades y empresas y está patrocinado por la Concejalía de Deportes de la localidad. El lugar elegido por la organización para la presentación de esta cuarta edición ha sido el Salón de Actos del Ayuntamiento de Masanasa. Miguel Catalá, secretario del club, dio la bienvenida a los asistentes y presentó a los componentes de la mesa. El acto, presidido por el alcalde Vicente Pastor, contó con la presencia del concejal de Deportes Francisco Comes, el exjugador del Valencia Pep Serer, el presidente del club Luis Giner y el director deportivo Paco López. Paco López nos explicó los pormenores de este torneo. El torneo es el 7 y 8 de junio, categorías Benjamines y Alevines en Fútbol 7. Son 16 equipos, 8 Benjamines y 8 Alevines. El sábado se jugará la fase previa, son partidos de 15 minutos cada parte. Y al final de cada partido se tirarán 3 penaltis, para si en caso de empate poder deshacerlo. Las reglas de juego del torneo son las de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. El partido ganado son 3 puntos, empatado es 1 punto, perdido 0 puntos en caso de empate. Se miran goles a favor, luego goles en contra, penaltis marcados y tarjetas. Los equipos participantes, tenéis los carteles ahí, no sé si habéis cogido información. En categoría Benjamines, Villarreal, Levante, Gandía, Valencia, Castellón, Elche, Club Lavalle y Masanasa. En categoría Levín, Villarreal, Recreativo de Huelva, Nubu State de Nigeria, Valencia, Club de Fútbol, Betis, Castellón, Elche y Masanasa. Cuando acabe la fase previa, que es el sábado, el primero y el segundo de cada grupo jugarán la fase final, que será el domingo, con un cruce. Primero del grupo A contra segundo grupo B, segundo grupo A contra primero del grupo B. Jugarán las semifinales, el que quiera semifinales jugará en tercero y cuarto puesto y el que gane las semifinales jugará la final. Por primera vez lo hemos hecho internacional, vamos creciendo poco a poco a ver qué tal nos sale. Pep Serer habló de la importancia de estas competiciones. Intento siempre, en estas edades, estamos hablando de los niños, de los niños, que no competisquen, sino que se divertisquen. Ya tendrán tiempo de competir cuando tengan 16 edades o 18 años, ya comenzan ya a hablar una miqueta lo que es el patir y el sufrir. Yo creo que en estas edades sí es cierto que, aunque es muy bonito guanyar, todos los que estamos al voltante tenemos que apoyarlos para que se divertisquen, no para que se marcha un muy contento y el otro muy cabrejado a casa. Yo creo que es muy importante esto. Estos tornejos, es cierto también que desde que existe futbol 7, para gente joven, para gente joven, para gente joven, yo creo que es una buena cosa, pero el hecho de que las dimensiones son muy reduídas. Y entonces lo que pasa es que si quieres entrar más en choc, cuando jueguen al futbol 11, que es comencen a partir de infantiles, es más difícil entrar en choc y por eso yo pienso que el fe de futbol 7 es una buena noticia. Sobre así pienso que n'hi ha bons equips que poden divertirse, que poden ver ya cosetes jugadores que a la llarga poden fer cosas importantes en el mundo del futbol, pero siempre pienso, la norma fundamental es que n'hi ha que divertirse, pasarlo bien, sobre todo que guanyen el mejor, que mejor faci bé las cosas, pero no n'hi ha que competir al 100% porque así que no están en edad de competir. Luis Giné, el presidente del club deportivo base Futbol 7, Masanasa, agradeció la colaboración de todos en un torneo creado para potenciar el interés de los más jóvenes por el deporte, en este caso el futbol, y dijo ser un aliciente más para ellos una vez ha finalizado la liga. Que debíamos de hacer algo para los chicos para que tuvieran una ilusión nueva, ya a banda de la competición de Lliga y todo, tuvieran una ilusión que al final de temporada tuvieran el aliciente de tener algo. Y entonces pensárem en este torneo y me enbreguérem en él, uns a favor, uns en contra, al final se unirem todos y se me enbregué. La idea que se va realitzant de poquet a poquet i ha arribat al punt d'este de fer-lo internacional. Per què? Pues perquè tots volem un poquet més, normal. I també per donar-los als nostres fills l'oportunitat de quan siguin un poquet més majors i ells tinguen també fills, puguen dir que jo llui en un torneig internacional, en Masanasa, i siguen a deberes. Este torneo de futbol 7 Base reúne a les més destacades promeses de les escueles deportives de los clubes de futbol d'Espanya. Además, este año se ha invitado a un equipo perteneciente a la capital de uno de los estados nigerianos, el Enugu State de Nigeria. Este torneo está adquiriendo un gran prestigio por la seriedad en la organización del mismo. El concejal de deportes Paco Comes animó a las empresas a seguir apoyando a la base del deporte y a los más jóvenes, ya que esto contribuye de forma importante en su desarrollo. Van a tener el recuerdo de haber jugado en equipos de primera línea, como el Valencia, el Betis y todos los que tenéis ahí en el programa. Y sobre todo, para una regidoria de deportes o para un ayuntamiento, es de una satisfacción gran, importante, el que eso se faca. Porque, de alguna manera, a Masanassa le está adonando también a conocerse. Yo me acuerdo cuando era chico que Masanassa no se conocía tanto. Ahora ya se va conociendo, pero sí que es de ver que, en el deporte en este caso, en Sevilla o en Huelva o en molts puestos van a conocer Masanassa. Bueno, animadvos a que los 10 hijos, el día 7 y el día 8, ampliamos el polideportivo, que también es un motivo de satisfacción, que unas instalaciones pues vayan a acollir a gente del pueblo, a gente que va a venir a visitarnos y que van a acompañar a los chicos para que juguen. El alcalde destacó el importante trabajo que está desarrollando la Junta Directiva al conseguir ilusionar tanto a niños como a padres en este torneo. Me voy a dar las gracias a la Junta Directiva del Club de Deport Barça de Masanassa por hacer posible este torneo y por su trabajo a lo largo de todo el año. Recordó las peripecias que se hubieron de hacer para poder inaugurar el campo de Césped y así darle mayor brillantez al juego desarrollado por los equipos en la edición anterior. Cuando el año pasado salen en funcionamiento que aún no estaba acabado el turno. Cuando el año pasado salen en el campo de Césped Artificial, el nuevo campo de fútbol, pues la verdad es que para mí me ha sido una satisfacción en ir allí y ver que los chicos del pueblo, que jugaban al deporte que el sagrado y de Masanassa, pues va a ser una satisfacción porque Césped y Mopoble jugaban en equipos de la categoría del Valencia o del Benzis o del Sevilla. Yo realmente no me lo acababa de creer hasta que no me lo acababa de creer hasta que no me lo sabía que efectivamente era una deuda. Creo que se le hagan de felicitar porque Masanassa albergará una deuda que yo todos sabemos que no es mi deporte favorito, pero que sí que es el deporte mayoritario de esta categoría, que realmente me parece que tenía un rau a todos. Va a ser inolvidable para estos chicos. Y yo que he sido deportista en el fútbol, pero de otras especialidades, pues sí que recuerdo cuando jugué contra esto o contra el otro, que después han sido unas primeras figuras y realmente es intención del Ayuntamiento en seguir apostando por el deporte. Al terminar la presentación, quisimos conocer la opinión de un profesional del fútbol como Pep Serer. Pues hoy el cuarto neig de fútbol set internacional, así de la localidad de Masanassa, ha tenido un convidado excepcional, que es exjugador del Valencia de CUP de fútbol, es Pep Serer. Buenas noches, Pep. Buenas noches. Y es en la tecla locución que es importante que se hacen estos tipos de tornejos para fomentar la ilusión de los más jóvenes. Sí, tú lo has dicho. Estoy totalmente de acuerdo, pero sobre todo en la palabra que has dicho, ilusión. Ilusión, sobre todo divertirse. Ya estamos hablando de... la gente habla mucho de competir. Si no habla, al menos es decir, sobre todo la gente mayor, los padres, los familiares... Y no es correcto. Yo creo que va a haber una persona muy importante en el modo de fútbol, un tal Johan Cruyff, que va a decir que los chavales sí que tienen que disfrutar y imaginar, usar la imaginación para disfrutar jugando y no competir. Competir cuando eres mayor ya te has de patir y saber lo que es eso. Y a la hora de ser profesional, ¿no? Es cuando toca lluitar, ¿no? Es una profesión y por lo tanto es cuando toca lluitar de... Y a ver, es que ahora puedes lluitar también, pero por eso, por pasarlo bien, por la verdad, por ganar, ¿com no? Pero siempre respetando al contrario y pensem que esos chicos son chiquets, ¿no? Muchas veces las chicas las fiquemos nosotros, los mayores. Exactamente, eso lo he visto en algunos campos de fútbol, sobre todo de los hermanos, ¿no? Los padres son los que más se arrepenten tal vez a los hermanos, ¿no? Que están por un otro error, ¿no? En cada que les agrada como dices tú, ganar. Por supuesto, yo creo que es eso. N'hi ha que tener mucho tacto, mucha mascarra y saber en todo momento qué es lo que es. Ahora estás en un espacio y saber hasta qué punto apretes porque muchas veces puede pasar de la alegría a la obsesión y eso no es correcto. Paco Gómez nos habló de la gran afición que existe en Massa Nasa por el fútbol. L'alcalde Morfea fa un instant de menció a que anem a lluitar per la permanència en la categoria pel fútbol gran. Pero n'hi ha molta afició al fútbol a la localitat, ¿no? Sí, n'hi ha afició, home. N'hi ha que dir que el fútbol és un... ...entre más, ¿no? Perquè és un chiquet, 7, 8, 9, 10 anys, a mi, a la 20. Un deporte que té molt de adicte, molta gent que li agrada, no en este poble, en todos. I en Massa Nasa concretament també. I sí que és de veres que tenim... Estem un poquet preocupats i estem ja concentrat... ...contra el Ben y Falló, doncs ells ja fent força perquè l'aconseguisca. Això evidentment denota que el traig perquè el Massa Nasa, que el despús demà, el diumenge, s'exua la permanència i això, doncs, d'alguna manera fa que els xiquets tinguin un poquet ixes ganes d'anar passant a l'equip més gran i tal, i ahí estem. Francesc, tenim en la localitat instal·lacions esportives, sé que s'estava fent algun pavolló cobert, com estan ixes sobres? Bé, l'any passat ja a Barentxuar, el tercer torneig, per exemple, a Barentxuar ja en un camp de llest artificial que, bé, és que vosaltres el va deu retransmitir a alguns partits i que la veritat és que ha quedat un camp molt bé per a la pràctica del deport. I, bé, amb les nostres ganes de continuar tinguent un polidesportiu com Massa Nasa se mereix, doncs, ara, per on té, també n'hi haurà un pavolló perquè el bàsquet, que també té molts xiquets en la localitat, Joanlo, i moltes altres activitats esportives, com judo, com moltes més coses, doncs, van a tindre o van a poder disfrutar, o anem a poder disfrutar d'un pavolló, ja vos diria antes com se mereix, el pavolló, jo calcule que per a setembre ja se podrà, és a dir, pel curs que ve, ja podem estar allí practicant el bàsquet i practicant tots els altres després en unes millors condicions que és al fi i al cap pel que estem així. I Vicente Pastor, que no és un enamorat del fútbol, però sí diu que en este caso no se perderà ni un partit. Bueno, Vicente Pastor, alcalde de la localitat de Massa Nasa, feia referència en la seva alocució a que el fútbol no és un esport que a ell li agrada, ell feia, crec que bàsquet, quan era en l'època més jove, no sé si m'equivoque o no. No t'equivoques, jo feia bàsquet, feia atletisme i feia balonmano, i també joveia fútbol perquè estava intern en un col·legi en el qual el jove de fútbol era obligat. Però bé, els meus xermes joveien millor que jo, jo no era massa hàbil en les cames, però bé, són un esport que sé que és majoritari, que sé que la gent el practica en molta afició i n'hi ha molta gent aficionada al meu poble, i per tant, com a alcalde del poble, tinc que propiciar el que es pugui practicar en les millors condicions. Efectivament, i recolzant aquest quart torneig de futbol internacional, de futbol set internacional, localitat de Massa Nasa, en aquest nom tota la gent que vagi a practicar i a disputar-se aquest torneig, bé, s'enduran el nom de Massa Nasa a tot arreu, a nivell nacional. Bé, evidentment, per nosaltres el que tenim és la il·lusió que els xiquets de Massa Nasa tinguin en el seu currículum l'haver competit en equips de la categoria del València, d'un equip que ve de Nigèria, del Sevilla, de l'Elche, etc. És a dir, va ser un record inolvidable, que anem potenciant i que cada any anem a més, en un any, com he dit, va ser internacional, i esperem que per a futures edicions puguem mantenir la qualitat o anar augmentant-la. I també està dins del que són les festes, les fetxes, perdó, quasi festives de la localitat, on està la setmana esportiva, tindrem la volta a peu i moltes més coses. Bé, com tu saps, en el mes de juny, a vegades un poquet antes, al Comença Massa Nasa hi ha un mes festiu en el que fem la setmana de la tercera edat, la setmana de la joventut, la setmana esportiva, les festes patronals i tanquem en música i festa, i la gent ja se pot anar de vacances quan el comença el mes de juliol. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. I la qüestió és aquesta, el deporte base, quan està ben gestionat, alcanza cotes verdaderament impresionantes, participació i il·lusió, però amb un objectiu primordial, darle a els més joves una educació deportiva que les forja de cara al futur. Per això, tots estarem en Massa Nasa el próximo fin de semana, animando a les joves promeses de hoy, estrellas del fútbol del futur, i disfrutant de la raza, el punt d'honor, la deportividad i la il·lusió del fútbol en su pura esència. Atenc. 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 El cuarto trofeo internacional de fútbol 7 de Massa Nasa resultó todo un éxito. Magníficamente organizado por el Club Deportivo Base de Massa Nasa, este torneo alcanza en esta edición un alto nivel de calidad que le sitúa entre los mejores trofeos de fútbol base de nuestra comunidad valenciana. Un torneo que se consolida con el paso de sus ediciones y que este año se convertía en internacional por la comparecencia en el mismo del Sporting Club de Braga, equipo venido desde la vecina Portugal. Un donor, trabajo, sacrificio durante toda una temporada hacen que al final, cuando las ligas han terminado, se consiga sacar adelante unos torneos de fútbol que se celebran a lo largo y ancho de nuestra comunidad valenciana pero que aquí en la localidad de Massa Nasa también son capaces de poner en marcha estos eventos deportivos que consiguen mantener la ilusión de todos los jugadores, los más pequeños del deporte, en eso hemos dicho fútbol. Otro está Luis Giner, que es presidente del Club Deportivo Base de Massa Nasa que cada año, ya vamos a la cuarta edición, se va celebrando estos torneos con un poco más de envergadura. Se trata de eso porque hay que conseguir que todo el mundo conozca este campeonato y que todo el mundo conozca el pueblo de Massa Nasa y entonces por medio de estos eventos se va consiguiendo poco a poco. Lo que también queremos dejar claro es que es importante el trabajo de padres, el trabajo de junta directiva, el apoyo que se tiene también a veces de autoridades con el fin de que estos eventos consigan llegar al nivel que llegan. Inclusive este año además, como comentaba yo anteriormente, Tele7 vamos a hacer un despliegue técnico y humano para conseguir cubrir esa final tanto de Alevines como de Benjamines. Hombre, eso por supuesto, que sin la colaboración de todos, desde el más grande hasta el más pequeño, no sería posible efectuar estos eventos. Está claro, está claro. Lo que está claro es que la ilusión también es grande, ¿no?, por los más pequeños. Una ilusión grande que tienen los más pequeños, que creo que son que le rebasa en tamaño a los más jóvenes de aquí, del Club Deportivo Base de Massa Nasa. Hombre, por supuesto, es que es lo que más vale la pena, verles la ilusión que tienen y aparte de resultados, porque, claro, los resultados deportivos son los que en cada categoría pueden ser, pero la ilusión que tienen por jugar, por estar, todo es lo que al fin y al cabo nos recompensa. Entre el sábado 7 y el domingo 8 de junio desfilaron por las instalaciones del Polideportivo Municipal de Massa Nasa las más importantes figuras del panorama futbolístico de base en las categorías Benjamín y Alevín. Las promesas de los planteles de equipos como el Valencia Club de Fútbol, el Villarreal, el Castellón, el Levante, Recreativo de Huelva, el Real Betis Balompié, el Elche, el ya mencionado Sporting de Braga, el Gandía, Lavall y el anfitrión Club Deportivo Base de Massa Nasa se entregaron a fondo, convirtiendo este torneo en un espectáculo futbolístico de gran altura. El terreno en perfectas condiciones para la práctica del deporte rey y en las gradas el público animaba con entusiasmo a los jugadores que daban todo de sí para conseguir llegar a las ansiadas finales. Los encuentros comenzaron a la hora prevista y el Massa Nasa se las veía con sus primeros rivales. A medida que pasaban los minutos el nerviosismo se notaba en los banquillos. Entrenadores y jugadores se concentraban en hacer su mejor partido. En las gradas los aficionados seguían con pasión las jugadas. Nos acercamos a ellos para saber qué tal se lo estaban pasando. Nos encontramos con Patricia e Inma, seguidoras del Castellón Alevín. Sí, han jugado ahí muy bien, la verdad es que muy bien, estamos muy contentos. ¿Han guayado? Sí, y tan. Pero si perden también se quedan contentos. También hemos quedado contentos, sí. ¿Son buenas ideas que tienen los clubes o eso? Hombre, yo creo que sí. Así que también ha de aprender mucho. La verdad es que disfruten mucho y hemos pasado mucho de todos. Jugadores de las categorías superiores del Massa Nasa Club de Fútbol se acercaron para apoyar a los suyos. Rubén, ¿y torneos de estos qué te parecen? Ojalá lo hubiese jugado yo de pequeño. ¿Y tú? Yo me llamo Kenneth. ¿Kenneth? Sí. ¿Y tú? Fran. ¿Fran, y tú? Adam. Muy bien. ¿Y qué hacéis aquí? Pues aquí a apoyar a los Massa Nasa. Muy bien, muy bien. La cuestión es esa, que te fichen y que llegues lejos. Según iban finalizando los encuentros, los jugadores analizaban con nosotros los resultados. Ferran, ¿cómo ha estado el partido? ¿Bien, no? Sí, bien. ¿Controlado desde el principio, no? ¿Cómo? Un poco. ¿Eh? Un poco, al principio. Nos ha costado un poco. Sí, pero ya cuando te voy a... Al final... Bueno, yo he marcado dos. La mayoría... Estoy normal. ¿Sí? Te he acostumbrado a marcar goles, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Yo no he salido. No he salido, por eso... No he salido, por eso no has marcado ni uno. O sea, no te has marcado ni uno por eso. Y la anemos a guanyar. La anemos a guanyar. La guanyar el torneo. Vale, pues Vizca cambia. Vizca. Los del Real Betis con fuerza para llegar a la final. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. ¿Y cómo ha ido el partido? Bien. Bien. Bueno, bueno, eso es verdad, todavía no hemos jugado. Ah, por eso he ido bien, ¿no? Sí. El Vialrea tiene buen equipo. ¿Ah, sí? ¿Qué parece el campo? ¿Está bien en este campo para jugar o qué? Tela. Tela marinera. Tela. Es la simpatía. Y viva el Betis, man, que pierda, dicen, ¿no? Sí. Oye. Las mamás de los jugadores del Recreativo de Huelva sufrían. Y sufrimos mucho los padres, pero vamos, que es una ilusión muy grande tenerlos aquí. ¿Crees que se van a clasificar? Hombre, claro. ¿Han jugado algún partido ya, no? Sí, uno lo han ganado. ¿Y lo han ganado, no? ¿Por cuánto? Tres uno. Pero en las gradas, la afición no dejó de animar con sus cánticos deportivos al recre. Del Castellón a Levines hablamos con Miquel, su capitán. ¿Cómo ves tú la situación? No sé, creo que contra el Betis no podremos hacer nada, pero contra el Elche sí que podremos ganarle. ¿Pero por qué no? No sé. ¿Que son más o qué? No sé. Después nos vamos a torre en tres días. Ah, muy bien, ¿no? Bueno, chavales, por suerte. Gracias. Y adelante, venga. Venga. Estuvimos buscando a Alex, del Valencia Club de Fútbol, y por fin dimos con él. Estaba con Toni, ambos convencidos de que iban a llegar a la final. ¿Quién jugará la final? Eh, el Valencia y el Día Real, un derbi ahí. Y otro, y el que sea, ¿no? El Valencia y el que quiera. O sea, vamos sobraos ya, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves tú este torneo? Bien. El Valencia este año es mal, ¿eh? Ya. Vamos a ir a por todas y a ganar el torneo. Exactamente. Esa es la sensación que nos da a nosotros, de que todos quieren ganar el torneo. Y entonces, claro, va a haber mucha competitividad, deportividad, punto honor y mucha ilusión en estos torneos que se hacen para fomentar el fútbol en nuestras tierras. Muchísimas gracias. Muy amable, Alex. Gracias. Suerte. Los papás encantados con el torneo siguen a sus hijos en todos sus compromisos deportivos. Muchos ya patin poc. Sí. ¿Estamos acostumbrados a qué? Estamos acostumbrados a guanyar. Así que ya hace tiempo que juegan a fútbol. Esta es la quarta temporada que anem con ellos. Desde los seis años que seguimos a los partidos, patin, acompañarles, pero ya estamos acostumbrados. Eso es muy gratificante. Vos, chicos, no hay nada que quieran. Nosotros disfrutamos de las barbaridades en ellos todos los desastres. Nosotros partimos locos por todos los puestos alrededor de ellos, pero vale mucho la pena. Es un grupo muy bueno y la verdad es que disfruten mucho en ellos. El Levante Benjamín tiene delegado de prensa. Es Nacho, pero creo que es un cargo que se lo han adjudicado a dedo. Nacho, que eres el delegado de prensa, ¿no? Máximo responsable de la comunicación del club. Me asignan aquí los padres, pero nada, soy un seguidor y sufrimos de Levante por siempre. En el momento vamos muy bien. Decimos que van al primer partido y ahora luego jugamos contra el Gandía y a ver si le ganamos también. La organización ubicó una carpa para la megafonía que en todo momento mantenía informado a los espectadores de cuánto ocurría en el terreno de juego, como las alineaciones de los equipos, los resultados, los partidos a disputar o cualquier otra información de interés general. El responsable y locutor es Miguel Ángel Catalá. Con él charramos unos minutos. Miguel Catalá. Bueno, no es Miguel, no es Miguel. Es Miguel Ángel Catalá. Bueno, buen día. Bon día, buen día. Es lo de Ángel Bé porque es una buena persona, es un hombre. Un buen chabón. Un buen chabón. Un buen chabón. Está así lluitando, organizando, apuntando, borrando. Bueno, escolta, un montón de trabajo, ¿no, Miguel? Sí, pero se hace una ilusión, con ganas y ahora después vendrá la baixa. Porque está toda la semana, toda la semana ahí pegando y... Pero bueno, se hace para los chicos, para el pueblo, para que conozcan el pueblo de Mazanássac y ya está. Y para todos los chicos, para que jueguen al fútbol y se divertiquen. Bueno, Catalá, ¿cómo te aclareixes tú en eso de las alineaciones y tantas cosas? Mireu vosotros con la taula plena de cosas, de papers, de notes, el micrófono siempre ahí anunciando, sobretot también, entre otras cosas que hemos de agradecerle, que estigui a hacer las menciones correspondientes a que la nuestra televisión emetrá en diferent estos dos finales, estos magníficos finales, porque ya verán vosotros con van a disfrutar de verlas. Bueno, ¿cómo te apañas? ¿Cómo te apañas, voy a decir en todo eso? Yo soy el punto, no, la punta de l'iceber, o sea, eso son papers que me aporten, todos, cada uno sabe lo que hay que hacer y yo lo único que tengo que hacer es decirlo y organizarlo un poquito, pero bueno, todos se aporten bien y hacemos todo lo que podemos. Y claro, son todos papers, pero bueno, se van, se van, se van, se van, se van, se van a aclarir. Poquet o poquet, ¿eh? Cada año anem a aclarir y se millora. Al presentador también le darán una medalla, la medalla al mèrit esportivo también. Sí, como el mejor presentador. El mejor aguantador de micro que n'hi ha. Del torneig, sí, sí. No una medalla, un medallón. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y a TV7. A disfrutar. A este torneo, aparte de competir por las copas o las medallas, se viene a disfrutar de un fin de semana rodeado de amigos, a comentar las jugadas y a compartir en familia unas jornadas donde el fútbol y los jugadores son los verdaderos protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias! En los descansos, en el restaurante del Polideportivo, padres y madres de los jugadores reponían fuerzas. Familias y jugadores pasaron unas jornadas divertidas. No quiero volverle a ver, yo quiero pasar otra pátina. Ya no vuelvo a descolgar, no pienso escucharle más. Dime que me encuentro mal, que no me puedo poner. Los miembros de la organización, con su presidente al frente, también disfrutaron de algún minuto de descanso. Desde las gradas se seguían los partidos con mucho interés. Incluso pudimos grabar algunos de los muchos goles que se metieron. Entre actos, hablamos con Paco López, director técnico del torneo. Danos una primera valoración, Paco, de lo que estás viendo, esta gente que se ha volcado con los chavales y bueno, las tribunas han llenado de gente. Sí, bueno, estamos contentos de que se haya llenado esto de público. Esperamos que por la tarde aún asista más gente, que el tiempo nos respete y mañana a las finales, televisándolas íntegramente, llenemos la tribuna. Digo yo que los nanos están todos súper motivados. Estamos buscando opinión, haciendo pulsos entre los jugadores y también entre las familias. Están encantados de haber venido a este torneo. Sí, estamos cogiendo auge, estamos yendo para arriba y los equipos vienen ya a ganar, no vienen a participar como en las primeras ediciones, que venían a participar y a ver lo que pasaba. Ahora ya hemos cogido un poco de nombre y ya vienen a llevarse el torneo. De todas formas, muy bonito en el conjunto también, ver a estos nanos con tanta ilusión participando en el conjunto, pues eso es todo bastante más positivo de lo que a veces al principio uno piensa, ¿no? Sí, sí, estamos viendo que se están dejando la piel aquí, vosotros mismos lo estáis viendo que están yendo a tope, nadie quiere perder y bueno, se van bien entre todos, deportividad y que gane el mejor. Bueno Paco, gracias. Nada, vosotros. Los jugadores accedían al campo por el túnel de vestuarios, en formación, tras el intercambio de banderines y el saludo protocolario, la preparación muscular para evitar tirones u otras lesiones. Mientras, nos detuvimos a pulsar la opinión de los representantes del equipo portugués Sporting de Braga. Buenas tardes, tenemos a José Pedro aquí, que parece ser que habéis entrado con buen pie, ¿no?, al torneo, a este cuarto torneo internacional de Fútbol 7. Sí, podría ser mejor, pero pueden ser dos victorias, pero hasta ahora tenemos una victoria y un empate. Bueno, eso ya es muy positivo, ¿eh? Sí, 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 muy positivo. Y lo que interesa también es los niños participar, en el principal. ¿Y qué tal ves tú el nivel de fútbol aquí de España, de los equipos que están participando? Es un nivel bueno, bueno, tanto que no conseguimos ganar la primera partida, pero es bueno. El domingo es el día clave de este torneo. Los equipos clasificados jugarán la final, tanto de Benjamines como de Alevines. Nos dimos una vuelta por la carpa de la organización y dimos un vistazo a las fotografías recordatorias de este evento deportivo. Las vimos todas. En todo momento, un panel informe. El equipo informativo daba cuenta de los resultados de los partidos. Los entrenadores no dejaban de dar instrucciones a sus jugadores. La actividad en el polideportivo de Masanasa era frenética. Los miembros de la organización estuvieron pendientes, en todo momento, de la evolución de este evento deportivo. El campo de fútbol de aquí, del polideportivo de Masanasa, se ha llenado de público. Y entre ellos, bueno, pues tenemos personalidades que forman parte de la sociedad cultural y festiva de la localidad de aquí de Masanasa. En este caso, está con Mojo Miguel, que este año vuelve a encabezar esa lista de trabajadores, luchadores por la fiesta, que son los festeros. Buenos días. Buenos días. Pues nada, este año hemos asumido otra vez el reto de coger y volver a hacer la fiesta, cosa que no ha ocurrido aquí nunca antes. Nunca una comisión había repetido dos años de ir a la fiesta. Y este año, pues nada, nos lo pidió el señor alcalde, porque el año pasado realmente le gustó la forma de trabajar y en sí el comentario a nivel popular de lo que había sido la fiesta. Y nada, asumimos el reto y volvemos a hacerlo otra vez. Bien, y en esta fiesta de deporte, una fiesta internacional de fútbol 7, bueno, ¿quiénes van a entregar los premios? ¿Quién piensan ustedes que van a ser? Pues las mujeres más bellísimas que Masanasa tiene en representación de este pueblo, que son la reina de las fiestas, que está a mi ladito, que es María Amparo Pérez, y toda su corte de honor, que son seis personas, una no ha podido venir, pero estamos todos. Bueno, Amparo, ¿contenta? Sí, muy contenta. ¿Y qué te parece el buen ambiente aquí hoy, eh? Sí, mucha gente, me ha sorprendido. Te ha sorprendido, ¿no? Bueno, ilusión supongo un año más de volver a ostentar el cargo, ¿no? La corona de las fiestas de este año, ¿no? Sí, muy contenta, claro, el año pasado me lo pasé también, y este año... Yo creo que ya hablamos en una entrevista, me dijiste, lo que me gustaría repetir. Sí, la última vez que hablamos te dije que me gustaría repetir, y así ha sido. Bueno, pues desde aquí invito a toda la gente que venga a partir del 14 de junio a participar de nuestras fiestas, que se lo van a pasar estupendamente. Para pitar las finales se contó con la presencia de un árbitro de primera división. Hablamos con él del torneo. En este caso tenemos a un árbitro de primera división, que es Miguel Ángel Aizagámez. No sé si lo he pronunciado bien el apellido, Miguel Ángel. Correcto. ¿Qué te parece a ti, en principio, qué opinión te merece este tipo de torneos, que se realizan una vez que han terminado ya las temporadas? Me parece excelente, tanto para la convivencia de los niños, como los padres y la familia. Bueno, todo lo que sea colaborar para Fugobase, su formación sobre todo, y su educación, me parece fenomenal. Que los ayuntamientos se vuelquen en este tipo de actividades me parece muy bien. Entre tanto tumulto nos encontramos con el alcalde de la localidad, Vicente Pastor. Amics, estamos pasando un cap de semana impresionante, así, a la localidad de Massanassa. Massanassa es un pueblo que está muy cerca de la capital, muy bien comunicado, tiene polígono industrial, pero también tiene un políesportivo, como pueden ustedes disfrutar ahora, si lo veuen, impresionante. Impresionante en un campo de fútbol que se va inaugurar el año pasado, que vinieron justamente, el inauguraron Vicente para este torneos, ¿no?, alcalde? Bueno, la verdad es que no está inaugurado todavía. El que pasa es que a nosotros nos agrada que las cosas se fiquen en funcionamiento. Y el año pasado, en motivo de este torneos, entonces, el tercer, el cuarto y el cuarto, y el año internacional, tenguémos ocasión de ficarlo en funcionamiento, y ha sido mucho utilizado durante todo el año, por todos los jóvenes del pueblo que practiquen el fútbol. Y un año, pues bueno, ya estamos mirando el ambiente que hay, ya estamos mirando la cualidad del torneos que se organiza anualmente a Massanassa. Bueno, yo lo que voy a destacar es la perfecta organización, y en eso n'hi ha que agradecerle a la directiva del club de fútbol base de Massanassa, que realmente son los que lo organizan, aunque contienen la nuestra colaboración, como no podía ser menos. N'hi ha que agradecerle al trabajo que hacen al largo de todo el año, para que al final se fasa este torneos, porque eso no se improvisa, no es de hoy para el día. Los equipos que participen son de la cualidad que sabeu, n'hi ha que contactar, n'hi ha que concertar. Yo, ya te digo, estoy muy content del trabajo que se hace, porque realmente es un trabajo que fructifica en este campeonato, que como estamos viendo, es una alegría ver a estos chicos como juguen, tan bien como juguen, y estoy seguro de que nuestros chicos toda la vida recordarán el campeonato en el que tuvieron ocasión de enfrentarse en el Valencia, en el Elche o en el Betis. Y eso nos ha omplido de satisfacción. Más de 2.000 personas pasaron durante los días de torneo por las instalaciones del Polideportivo de Masanasa, donde se materializaron 120 goles. El concejal de deportes estaba muy animado por ver que este torneo está funcionando perfectamente y que cada año se supera con el tesón de la Junta Directiva. Tenemos el regidor que está muy contento, nos comentaba en el Hermosar, que no hay que ver cuánta afición, quin nivel más alto de jugador de fútbol, y eso creo que tiene un valor añadido, ¿no? No solo está el tema de los deportivos, sino también esa educación que los chicos van agafando, practicando estos tornejos, esa convivencia en otros equipos de la comunidad y del mundo. Exactamente. Ese es un poco el tema que se quiere alcanzar y que se quiere conseguir y realmente es bonito ver que hoy aquí n'hi ha chicos de todos los países de España, de Sevilla, de muchos puestos, como sabeu, incluso es importante que en el cuarto tornejo de Masanasa, de Fútbol 7, siga internacional. Incluso hoy n'hi ha así chicos de Portugal y lo bonito que me voy a decir es que conviven, pasen dos días, se conocen y eso es a través de un deporte, que es el fútbol. Y la verdad es que ver el fútbol 7 de chiquets de entre 10 y 12 años, pues es, yo diría, que el estat pur del fútbol. No son chiquets como en la primera división, que tienen contratos milionarios, que seguramente algunos arribaran, pero ver el guayxina, pues la verdad es que es muy bonito. Y así, pues la verdad, Masanasa y el Ayuntamiento son muy contentísimos de que algo que comenzar hace cuatro años, en muchísima ilusión, pues está traduíndose en un tornejo que está de gran calidad y que nos hace sentirse contentos y orgullosos. Este torneo ha contado con el apoyo de importantes firmas comerciales que han colaborado, entre ellas la firma Autos Merchant, y hablamos con su gerente, Emilio San Blas. Emilio San Blas, que es el director y gerente de la Citroën, de aquí de la localidad, que ha apostado usted en este campeonato, ¿no? Por este campeonato. Bueno, he apostado por que la gente se junte, se une con el deporte, ayudamos en lo que podemos y al mismo tiempo, pues, en fin, hacer crecer el pueblo de Masanasa que a nivel deportivo estamos cada año subiendo, bastante categoría. Junto al cartel de los patrocinadores nos reunimos con los equipos anfitriones, el club Deporte Base Masanasa. Estaban súper contentos. Ellos mismos se nos presentaron. Tenemos al capitán del equipo, ¿de qué equipo eres tú, de los dos? De la Levín. De la Levín. Bueno, ¿y cómo ha ido el partido? Bien. Lo que pasa es que íbamos uno a uno la primera parte y después nos han metido dos. Y ahí ya nos hemos bajado los brazos. Pues no hay que bajar los brazos, ¿a que no? No. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Y tú? Eloy. ¿Y otro Benjamín? Quique. Chaume. Pablo. Xen. Marc. ¿Y tú? José. Y el gran portero, el grandísimo portero que ha hecho unas paradas impresionantes. Pablo. Pablo. Huracán Pablo. ¡Vamos! Y mientras los partidos se seguían disfrutando, equipos se quedaban en el camino de las finales. Pero el espíritu deportivo y festivo de este tipo de eventos me da la sensación de no haberse clasificado para la final. Eso queda en segundo término. Lo importante es formar parte de estos clubes que apoyan y promueven el deporte desde las categorías más jóvenes del fútbol. El nivel de juego, técnica y preparación de todos los equipos que han participado en este cuarto torneo internacional de fútbol 7 de Masa-Nasa ha sido altísimo y así se demostró en los diferentes partidos que se disputaron. Solo quedaban las finales. En la categoría de Benjamín la jugaron el Valencia y el Elche, quedando el Valencia Club de Fútbol Campeón al derrotar al Elche con el resultado de 2 a 1. La jugaron el Valencia Club de Fútbol Campeón en la final de Alevines el ganador fue el Elche Club de Fútbol que venció al Sporting de Braga. El resultado lo pueden ver ustedes hoy domingo a partir de las 17.30 horas ya que nuestra cadena ofrecerá en exclusiva la transmisión en diferido de esta final así como la entrega de premios de este cuarto torneo internacional de fútbol 7 Ciudad de Masa-Nasa. Destacar al Elche Club de Fútbol ya que este club consiguió meter a sus dos equipos tanto en la categoría de Benjamines como de Alevines en las finales. Solo quedaba para finalizar este torneo que pasara la entrega de premios cosa que como es lógico también acudimos. El presidente del Deportivo Base Masa-Nasa Club organizador del torneo hizo balance con nosotros de esta edición. Bueno amigos pues con estas imágenes de la entrega de trofeos a los ganadores y a los participantes en este cuarto torneo internacional de fútbol 7 de Masa-Nasa bueno pues vamos a cerrar las transmisiones lo que sí que vamos a tener unas palabras con el presidente de la entidad del Club Deportivo Base Masa-Nasa quien ha sido los artífices de la organización de esta magnífica organización de este torneo. Bueno supongo Luis Giner que satisfecho tanto con el equipo que ha trabajado con la participación de público y con los equipos que también han estado a la altura que se esperaba. Hombre sí dar las gracias a todos por el trabajo realizado y por el comportamiento del público de los jugadores y eso y en especial muy en especial a los compañeros que han hecho posible esto. Hemos tenido un año de trabajo un año de las ligas un año de entrenamientos que al final los nanos agradecen con esta fiesta deportiva que se monta principalmente para ellos. Hombre claro si no fuese por ellos no habría motivo para hacer estos actos y estos sacrificios que me consta que por parte de muchos han sido bastante bastante duros. Bueno la verdad que al final un balance muy positivo de lo que han sido estas jornadas deportivas. Sí hombre yo me encuentro especialmente feliz y nervioso por el resultado de este torneo que ha sido para mí espectacular. Muy bien Luis pues nosotros nada más dar de la enhorabuena por esta magnífica organización que habéis tenido por este nivel que se ha conseguido en este torneo que cada vez es más afamado es más conocido y que los clubes lo que pretenden en la próxima edición es estar aquí presentes porque es un prestigio ya contar poder participar en este torneo. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros y a todo el mundo por haber venido. Muchas gracias. Tras la celebración de las dos finales en las categorías de Benjamín y Alevín del cuarto torneo internacional de fútbol 7 de Masanasa asistimos a la entrega de trofeos a los ganadores y al reparto de galardones a los jugadores más destacados de la competición el acto comienza con la entrega de medallas y una foto conmemorativa a todos los participantes los primeros en recoger los detalles conmemorativos son los capitanes de ambas categorías del club deportivo base Masanasa le siguen los capitanes de los distintos equipos participantes el alcalde de Masanasa recibe de manos del capitán de la expedición del Villarreal una reproducción de un submarino amarillo como representación del equipo castellonense recibe el trofeo al mejor portero Benjamín Carles Flisha del club de fútbol base Gandía el trofeo de máximo goleador es para Joel Rodríguez del Valencia club de fútbol que es entregado por el director deportivo del torneo Paco López el equipo valencianista también se hace con el premio al mejor jugador que entrega en esta ocasión el centrocampista del Valencia club de fútbol Jaime Gavilán se ha finalizado la entrega de trofeos a los jugadores más destacados en la categoría Benjamín pasamos ahora a la entrega de premios en orden inverso siguiendo la clasificación de la categoría de Benjamines y comenzamos por el cuarto puesto que corresponde al Villarreal club de fútbol que recibe el premio de manos de uno de los patrocinadores del evento deportivo el tercer lugar de la tabla de clasificación la ocupa el club de fútbol base de Gandía que recoge el premio de manos de la reina de las fiestas Amparo Pérez el subcampeón del trofeo es el Elche club de fútbol club que siempre destaca en este torneo entrega la copa el presidente del club deportivo base Manzanasa Luis Giner la máxima autoridad del municipio Vicente Pastor junto con el jugador Jaime Gavilán hacen entrega de la copa de campeón del cuarto campeonato internacional de fútbol 7 en la categoría de Benjamines al Valencia club de fútbol otro de los momentos destacados es la entrega de una placa en agradecimiento al árbitro de primera edición Miguel Ángel Aizagamez que ha pitado las finales en la categoría de Alevines el premio al mejor portero corresponde al jugador del Sporting Club de Braga André Filipe entrega el premio el presidente de los pesteros de 2008 de Masanasa Miguel Vendrell el máximo goleador en esta categoría ha sido el jugador Ciago Araujo del Sporting de Braga entrega el premio Paco López director deportivo de este torneo Juan García del Elche Club de Fútbol recibe el premio al mejor jugador del torneo de manos de Roberto Soldado jugador del Real Madrid el cuarto clasificado en esta competición deportiva es el Club Deportivo Castellón entrega el premio el concejal de deportes Francisco Comes el tercer puesto lo ocupa el Valencia Club de Fútbol entrega el trofeo Nuria Álvarez directora comercial de nuestra cadena televisiva el subcampeonato se lo adjudica el Sporting Club de Braga de Portugal recibe el trofeo el capitán del equipo de manos del presidente Luis Giner El título de campeón de este cuarto trofeo internacional de fútbol 7 categoría de Alevines es para el Elche Club de Fútbol equipo que se da a la circunstancia que fue campeón la pasada edición en la categoría de Benjamines entrega la copa de campeón el jugador madridista Roberto Soldado le acompaña Vicente Pastor alcalde de Masanasa con la entrega de trofeos cerramos esta transmisión deportiva esperando que les haya gustado y así ponemos punto y final al cuarto torneo internacional de fútbol 7 de Masanasa tengan ustedes muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!